Bueno, esto es una anécdota que tengo que contarles con mis compas de Sair of Empties. La única anécdota, así que lo que recuerde, curiosa, es que Rafa y yo somos guitarristas, entonces la primera vez que usamos un Mesa Boogie quedamos impactados con el sonido. El asunto es que Rafa y yo llegamos a un pacto de que los dos íbamos a comprarnos un Mesa Boogie, a Rumble durante un año hicimos un pacto de caballeros y al año yo llegué a buscarlo porque el pacto era que cuando él tuviese el de él, él me lo iba a prestar a mí para los chivos de Rotten y cuando yo tuviese el mío yo se los prestaba a él para los chivos de Sair. Y bueno, era todo, salió bien. Es una de las anécdotas que tengo yo con los compas de Sair. Saludos, aparte de los otros dos, tengo que ir a vertear, a realizar el compa aquí, a ser un chavo de próstata.